Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos instalar Joomla en nuestro servidor Ubuntu 18.04. Recordad que en vídeos anteriores ya vimos cómo se podía instalar el servidor LAM para poder alojar aplicaciones web. Nuestro escenario consta de una máquina Ubuntu Server 18.04 en la que tenemos configurada la red como adaptador puente. De esta manera podremos realizar conexiones tanto SSH y HTML desde nuestra máquina real. Lo primero que vamos a hacer es comprobar la dirección IP que tenemos asignada a nuestro servidor. Entramos por ejemplo con el usuario admin01 y ya podemos ver que tenemos asignada la dirección IP 192.168.0.200. Si vosotros no pudieseis verlo, simplemente por ejemplo con el comando IP address podríamos ver esta misma información. Ahora vamos a comprobar si tenemos instalado el servidor SSH. Ya sabéis que esto no es imprescindible para trabajar con Joomla, pero siempre nos va a hacer el trabajo un poco más cómodo. Para comprobarlo vamos a utilizar el comando sudo netstat menos ltu p, la p para que nos muestre el proceso que está escuchando por los puertos. Con este comando, aparte de poder ver que realmente se está escuchando por el puerto SSH, podemos observar que también se está haciendo por el puerto MySQL y el HTTP. Antes de pasar a la instalación de Joomla, vamos a instalar un paquete, el php-xml que nos será imprescindible para que nos funcione la aplicación Joomla. Para ello ejecutamos el comando sudo apt-get install php-xml con el modificador y para que no nos pregunte si queremos realmente instalarlo. Una vez instalado, tenemos que reiniciar el servidor apache2. Para ello ejecutaremos sudo systemctl restart apache2 service. Ahora ya podemos salir y ahora vamos a seguir con la creación de la base de datos y el usuario que la va a gestionar para la instalación de Joomla. Para ello nos vamos a validar con el usuario admin01, con su contraseña, y vamos a acceder al sistema gestor de bases de datos MySQL. Para ello utilizaremos el comando sudo mysql. Introducimos la contraseña. Para crear la base de datos vamos a hacerlo con la sentencia create. Digamos que queremos crear una base de datos y el nombre de esta. En este caso podríamos poner dbjoomla. Punto comapa determina la sentencia SQL y vemos que se ha creado correctamente. El siguiente paso será generar un usuario y su contraseña. Create user. El nombre de usuario, por ejemplo, adminjoomla. Indicamos que será para localhost. Y que se va a identificar con la contraseña hola01. Hola01. El siguiente paso será otorgar a este usuario todos los permisos sobre la base de datos que hemos creado también. Para ello, con la sentencia gran, vamos a otorgar todos los privilegios sobre la base de datos dbjoomla a el usuario que hemos creado anteriormente. adminjoomla localhost y ejecutamos. Por último, vamos a ejecutar el comando flash privileges y con esto ya hemos terminado todo lo que teníamos que hacer dentro del sistema gestor de bases de datos media sql y también todo lo que tenemos que hacer con el usuario admin01. Vamos a realizar la conexión al servidor utilizando el cliente ssh ssh, el nombre del usuario que en este momento será www-data en adelante lo llamaremos data para previar arroba la máquina 192.168.0.200 introducimos la contraseña y comprobamos que nos encontramos en el directorio correcto pwd nos dice que estamos en el directorio barra barra www nos vamos a mover al directorio html que como sabéis todo lo que está dentro de este directorio es lo que luego estará accesible por el servidor web y ahora podríamos o bien decidir hacer la instalación de Joomla en este directorio o bien hacerlo dentro de un subdirectorio. La diferencia estaría entre que cuando vamos al navegador y accedemos a la IP o al nombre de nuestra máquina directamente nos aparecería el Joomla o nos aparecería la página de index.html por defecto o cualquier otra que queramos poner. Como vamos a trabajar a lo largo del curso con varias aplicaciones web lo que vamos a hacer es introducir el Joomla dentro de un directorio pues en este caso podríamos crear el directorio web mkdir web entramos dentro del directorio y es aquí donde vamos a descargar los archivos de instalación de Joomla para ello lo que necesitamos primero sería la URL de este archivo volvemos a lo que es la página oficial de Joomla vamos al menú de descargas vamos a coger lo que es la última versión de Joomla aquí dependiendo de la página web de esta aplicación de otra aplicación nos tenemos que fijar mucho que en la URL fijaros que ahora va a desaparecer aquí abajo encontráis la URL del enlace que estamos manteniendo encima del cursor como veis nos está indicando que si que es un archivo .zip aunque al final tengamos un añadido de unas opciones en la URL es esta dirección la que vamos a tener que copiar para ello botón de la derecha copiar dirección de enlace vale una vez ya la tenemos volvemos a la consola y vamos a descargar con ayuda del comando wget para pegar la URL que acabamos de coger podríamos ir directamente pues al menú editar y opción pegar o con la combinación de teclas mayúsculas control v vale si tuvieseis problemas con esta dirección si lo hacemos directamente con lo que hemos copiado funcionaría si no si veis que tenéis algún problema podéis intentar quitar la última parte de la URL y quedaros únicamente hasta el .zip vale como no nos va a dar problemas damos intro y esperamos a que se descargue la aplicación una vez la tenemos descargada lo que vamos a hacer es descomprimir el archivo que nos hemos descargado vemos que tenemos este archivo de aquí y lo vamos a descomprimir con el comando .zip este comando a diferencia de otros no nos permite la ayuda del tabulador para poner el nombre completo del archivo para ponerlo podremos utilizar varias alternativas una volverá a ponerlo porque lo tenemos copiado una de las opciones que podríamos hacer es decirle que nos descomprima todo lo que termine por zip o por ejemplo todo lo que comience por J mayúscula el resultado sería el mismo una vez ya lo tenemos descomprimido podemos ver el contenido actual de nuestro directorio vemos que ya tenemos todos los archivos y directorios para realizar la instalación de Joomla lo que sí que podríamos hacer ahora es eliminar el archivo que nos habíamos descargado para ello pues podremos utilizar el comando rm y en este caso rm sí que nos permite con la ayuda del tabulador poner el nombre de todo el archivo una vez ya tenemos todo lo que sería los directorios y archivos para la instalación de Joomla lo que haremos será acceder al navegador web abrir una pestaña nueva y teclaremos la dirección de nuestra máquina 200 recordad que si ahora accedo directamente aquí no vamos a ver la instalación de Joomla porque lo hemos puesto dentro del directorio web como veis tenemos aquí todavía el index.html por defecto que se crea en la instalación de apache 2 si queremos acceder a nuestra aplicación tenemos que poner al final barra web y ahora ya estamos en la página inicial de la instalación de Joomla como veis tenemos básicamente tres pasos una configuración inicial la base de datos y una visión general vamos a seleccionar y a introducir la información necesaria configuración principal el nombre del sitio en mi caso voy a utilizar el nombre aplicaciones web descripción podríamos poner aplicaciones web román carceler pensad que aquí estamos haciendo un ejemplo para clase si estuvieseis realizando esta instalación para un entorno de explotación ya tendríais que poner una información pertinente en correo electrónico vamos a introducir el nuestro del centro román arroba y es el caminas punto org en el nombre de usuario tendremos que poner el usuario administrador del sitio aquí pues podemos siguiendo lo que estamos haciendo últimamente en clase podríamos poner admin01 pero si queréis para no confundirnos con el administrador del servidor el usuario administrador del servidor podríamos introducir otro ¿cuál podríamos elegir? pues mirad muchos servicios web lo que hacen es como nombre de usuario utilizan un correo electrónico que tienes que introducir tú así ya se aseguran en principio que el usuario no estará dado de alta ya en la base de datos si os parece vamos a utilizar el mismo roman arroba y es el caminas punto org la contraseña vamos a utilizar la que estamos utilizando siempre confirmamos la contraseña y ahora si estuviese preparando una aplicación web para explotar fuese a estar visible por todo el mundo yo os aconsejaría que pusiese así el campo sitio fuera de línea para que nadie pudiese acceder al sitio al frontend del sitio hasta que no esté terminado ahora como estamos haciendo pruebas lo podemos dejar en no porque nos va a ser más cómodo hacemos clic en siguiente vamos a introducir los datos de la base de datos dejamos el tipo de base de datos en MySQL y hospedaje localhost usuario el que hemos generado antes que será admin Joomla la contraseña que hemos puesto también antes y la base de datos que hemos creado el prefijo vamos a dejar el que nos propone no vamos a tener problemas porque solo vamos a tener las tablas de una aplicación dentro de nuestra base de datos pero lo vamos a dejar igual ahora como tampoco tenemos nada dentro de esa base de datos da igual lo que pongamos aquí hacemos clic en siguiente y aquí en la visión general pues nos permite cargar nuestra aplicación web pues con algunos datos en inglés pero a nosotros ahora nos va a interesar decirle que no queremos ningún dato en visión general configuración del correo electrónico de momento vamos a decirle que no configuración principal pues estamos viendo los datos que ya hemos introducido en la configuración previa igual que los de la base de datos no nos marca ningún problema en las comprobaciones previas y en las configuraciones recomendadas vemos que tenemos dos valores que aunque no coinciden con lo recomendado al estar en naranja o en amarillo podemos seguir con la instalación hacemos clic en instalar y vemos que en unos segundos ya tenemos la instalación realizada aquí vamos a hacer dos pasos importantes uno sería el paso extra de instalar idiomas y luego veremos el paso de eliminar carpeta instalación es un paso muy importante que por razones de seguridad tenemos que eliminarlo bien de aquí o bien desde el sistema pero ya que nos deja hacerlo desde esta instalación mejor hacerlo desde aquí vamos primero a pasos extra instalar idiomas aquí nos deja elegir por ejemplo podemos seleccionar catalán Spanish y con esto ya tenemos bastante le damos a siguiente y ahora nos permite seleccionar si queremos habilitar el multidioma en nuestro sitio le vamos a decir que sí nos dice si queremos instalar contenido para el idioma vamos a decir que sí también y habilitar el plugin de código de idioma también vamos a decirle que sí ahora nos está pidiendo que introduzcamos cuál será el idioma predeterminado para la administración para el backend en principio por ejemplo podemos decirle que sea el castellano podemos elegir cualquiera de los dos y no tiene por qué ser el mismo que se elija para el idioma predeterminado para el sitio web por ejemplo podemos estar haciendo un sitio web para clientes cuya lengua sea el inglés pero nosotros queremos tener el backend por ejemplo en catalán o en castellano nosotros vamos a marcar de momento los dos idiomas iguales hacemos clic en siguiente vemos que ya tenemos los cambios que acabamos de realizar y ahora ya es momento de eliminar la carpeta instalación ya nos indica que ha sido eliminada correctamente y desde aquí tenemos acceso tanto al sitio web que sería el frontend como a la administración el backend hacemos clic con el botón de la derecha y vemos que estamos en el frontend en el sitio web y si hacemos clic en administración vemos que entramos en el backend este es un vídeo de Román Carceller profesor de informática